Coco, quisiera preguntarte acerca de Acroarte, que recientemente nominó a un sinnúmero de gente en su próxima premiación, que va a ser en marzo, el 13 de marzo, en el Teatro Nacional, y este año por primera vez se incluye el comunicador en el exterior, y de esta parte, en la ciudad de Nueva York, o en esta área, se ha nominado al Pachá. ¿Qué tú crees acerca de eso? Bueno, yo realmente felicito a Frédéric Martín del Pachá por su nominación, y a los demás nominados en el renglón de comunicador en el extranjero, que, por cierto, fueron de televisión todos, no se nominó a ninguno de la radio, de tantos que hay en los Estados Unidos, hay que felicitarlo a todos y que le otorguen el premio al mejor. Yo tengo que, necesariamente, en base a los estatutos, tengo entendido, yo soy miembro de Acroarte, tengo entendido que para yo, para mí, escogerme como candidato, tendría que necesariamente renunciar como miembro de Acroarte, lo cual, pues me voy a prestar a hacerlo este año, para ver si me nominan, por lo menos, en el año 2013. Así que, el año que viene, Dios mediante, para los premios 2013, esperamos tener a Coco en número uno ahí, como nominado. Yo espero eso, yo espero eso, espero que los miembros de la Asociación de Cronistas de República Dominicana, los miembros de allá, Nosotros, aquí en Nueva York, nosotros aquí en Nueva York, pues me tomen en cuenta un trabajo que hemos hecho humildemente, pero que ya lleva un trabajo de comunicador de más de 30 años. Así que yo me apresto ya, el año que viene, si Dios permite, y estamos vivos, pues, poner la renuncia, necesariamente, porque es la única manera en que se me puede, pues, nominar para el importante premio de comunicador destacado en el extranjero.